No vale la pena lo que tú me quieres porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito No vale la pena tus distantes citar Yo da tiempo de pelo La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero No vale la pena el corazón, es amarte un rato Si siempre yo te veo corazón, y de vez en cuando No vale la pena, hazte cuenta de eso, lo que tú me has dado Es una miseria, salgo y todos los besos para un enamorado No vale la pena el corazón, es amarte un rato Si siempre yo te veo corazón, y de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso, lo que tú me has dado Es una miseria, salgo y todos los besos para un enamorado Es una miseria, salgo y todos los besos para un enamorado No vale la pena, date cuenta de eso, lo que tú me has dado No vale la pena, date cuenta de eso, lo que tú me has dado